Bienvenidos a esta edición de Ellas Hoy, el programa de las mujeres que son noticia. Hoy con Francia 24 nos encontramos en el Congreso de Concordia, donde líderes y lideresas del mundo se han reunido para determinar políticas públicas en desarrollo de la humanidad. ¿Pero cómo está la visión de las mujeres en América Latina en las nuevas políticas? Veamos la historia. Los liderazgos femeninos en América Latina toman cada vez más relevancia. Si bien las brechas salariales, la desigualdad en cuanto a participación en política, acceso a la educación y al empleo se mantienen, hoy es imposible reunirse para hablar del futuro del continente sin contar con mujeres que gerencian algunas de las empresas más importantes del mundo, vicepresidentas y lideresas en ámbito social que trabajan por mejorar la calidad de vida de la población en general. Sin duda, una de las principales preocupaciones de la actualidad a nivel mundial es la migración, y en el caso de América Latina se destaca la migración masiva de centroamericanos hacia Estados Unidos y la de venezolanos al resto de naciones de la región, principalmente a Colombia, debido a la crisis social y política que atraviesa el país. En esto, las principales afectadas son las mujeres, y también son las que se ponen manos a la obra para ayudar. Yo en este tema soy absolutamente sensible y hago mención siempre de un poema hermosísimo de Andrés Eloy Blanco, una frase preciosa que dice, cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. La mujer debe ser atendida con todo, con toda la fuerza de la atención en las políticas públicas, porque la familia es el eje fundamental de la sociedad, sin familia no hay sociedad. Y la familia, el papel de la mujer es primordial, y es la que lleva la carga, la responsabilidad, el trabajo, la lucha con los hijos, lo heroico de una mujer que migra, con esos niños, sin tener nada, en techo, cobija, comida, nada. Eso es un tema que nos debe mover las fibras a todos los humanos. Yo pienso que el problema de desplazamiento en el mundo debe ser atendido como un problema mundial duro, que hay que atenderlo con mucha fuerza. Es el problema número uno del mundo. Entonces, ¿cómo pensar las políticas públicas de las naciones latinoamericanas sin considerar que las mujeres son el motor de la sociedad? ¿Cómo promover estrategias para que cada vez más mujeres lleguen a los espacios de toma de decisiones? ¿Y cómo darle voz a las lideresas de las bases para que hagan parte de los debates internacionales? El Concordia Summit 2019, que tuvo lugar en la capital colombiana, planteó estas reflexiones de la mano de tres mandatarias, tres vicepresidentas que expusieron sus prioridades de cara al segundo decenio del siglo XXI. Ellas fueron la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, la segunda vicepresidenta de Honduras, Olga Margarita Alvarado, y la vicepresidenta de Costa Rica, Epsi Campbell. En esta edición especial de Ellas Hoy en France 24 nos acompaña Epsi Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, quien está en este Congreso de Concordia para hablar acerca de las políticas públicas para las mujeres en los países de América Latina, en una reunión con otras vicepresidentas de la región, Epsi, bienvenida nuevamente a France 24. Y cuéntanos para ti, ¿cuál es la apuesta que se debe dar para 2019 y 2020 en materia de los derechos de la mujer en América Latina? Muy contenta de estar de nuevo en France 24. Tenemos que cambiar un poco y acelerar el ritmo en materia de inclusión de las mujeres. Inclusión de las mujeres es hablar de democracia, es hablar de desarrollo económico, es hablar de desarrollo cultural, es hablar de inclusión en general. Entonces, uno de los temas fundamentales que hemos dialogado aquí es el tema del empoderamiento económico y la inclusión de las mujeres en los mercados de trabajo, la formalización de los negocios de las mujeres y pensando las mujeres en toda su diversidad. Estamos pensando las mujeres de la zona urbana y la zona rural, en las mujeres indígenas afrodescendientes y mujeres latinas. Estamos pensando en mujeres mestizas, estamos pensando en mujeres que tienen empresa, en mujeres que están buscando el autoempleo. Estamos pensando en el 50% de la población. Se requieren políticas públicas entonces cuando pensamos en acceso al crédito y a la asistencia técnica. Y que allí haya un énfasis para las mujeres. Esas políticas que no tienen una mirada para las mujeres son políticas que excluyen a las mujeres. Estamos planteando un tema de fortalecimiento de las mujeres. Vamos a hacer primero en Costa Rica y luego en América Latina un encuentro de mujeres empresarias, mujeres emprendedoras. Las mujeres que están incorporadas hoy a la economía naranja, que tienen realmente posibilidades de desarrollar los negocios culturales como una manera no solo de contribuir con ellas mismas, sino de contribuir con sus comunidades y con sus familias. De manera que colocar el tema del liderazgo y el empoderamiento de las mujeres es colocar el tema del desarrollo. No incorporar a las mujeres en condiciones de igualdad es un mal negocio. Según el Foro Económico Mundial, si las mujeres se incorporan en términos de equidad, el producto interno bruto de cada uno de nuestros países podría crecer entre un 16 y más de un 30%. De manera que lo que estamos haciendo es votando dinero producto de la importación de un modelo que pone en condiciones de desventaja a las mujeres. Sí, Epsi, pero tú estabas junto con otras mujeres que están liderando esos temas. Hablamos de la vicepresidenta de Colombia, también de la segunda delegada presidencial de Honduras. Y entonces les preguntan a las mujeres qué hacemos con la política para mujeres. Pero esta es una discusión que se debe dar en los congresos mayoritariamente integrados por hombres de los países latinoamericanos. También países que tienen temas como la minería ilegal, como por ejemplo el no acceso a la tecnología. Y las mujeres se ven más afectadas mayoritariamente, por ejemplo, en los territorios donde hay minería ilegal. Y allá mismo es donde las mujeres se quedan sin trabajo. O sea que los temas de la agenda actual, ¿cómo afectan directamente a las mujeres también? Bueno, primero lo que estás diciendo es lo correcto. Los temas, todos los temas del desarrollo son temas relativos a las mujeres. Y entonces por eso cuando pensamos en productividad tenemos que pensar en cómo incorporamos a las mujeres. Cuando pensamos en ciencia y tecnología, en el acceso digital universal, tenemos que pensar en cómo hacemos para incorporar a las mujeres. Cuando pensamos en las niñas y en las jóvenes, ¿qué carreras deben de estudiar? ¿De qué manera rompemos esos techos de vidrio históricos? Entonces pensamos que tenemos que motivar a las niñas y a las jóvenes a las matemáticas, a las ingenierías, a las ciencias, a las tecnologías. Porque también esta socialización ha hecho que las mujeres nos encaucemos mucho más a unas carreras sociales, que tienen menos oportunidades en los mercados de trabajo y los hombres más a las carreras tecnológicas. Esa es la forma en que con políticas específicas pensadas en los grandes temas del desarrollo de nuestros países podemos romper los obstáculos. Lo dijiste bien, estos no son temas para discutir entre mujeres, estos son temas para discutir en los congresos, estos son temas para discutir en los consejos de gobierno, estos son temas que tienen que estar presentes en las empresas. Y hay empresas que lo han entendido, hay empresas que han incorporado el valor de la diversidad, el valor de tener mujeres gerentes, el valor de tener mujeres que realmente están impulsando procesos, incluidas aquellas empresas tecnológicas. De manera que nosotros tenemos que estar mirando que cuando estamos hablando de estos temas, no es que queremos tener allá un gueto, un cuartito separado para hablar nosotras de los temas de las mujeres. Esa es una visión del siglo pasado. Queremos estar y tenemos que estar en todos los espacios donde se discuten reformas fiscales, donde se discuten sobre incentivos económicos, donde se habla del crédito, donde se habla de la capacitación y la formación técnica. Es en esa lógica, es compartiendo el poder y los recursos productivos, es pensando en la empresa y en el emprendedurismo, es pensando y repensando en la cultura que vamos a acelerar el paso para que nuestras sociedades se desarrollen, pero para también que las mujeres y los hombres finalmente tengamos unas condiciones de dignidad para tener satisfechos todos nuestros derechos. Creo que los países que no tienen leyes de acción afirmativa o leyes de cuotas deben de impulsarla. Mi país, por ejemplo, tiene una ley de cuotas que implica hoy que el 50% de los escaños sean ocupados por mujeres. Las listas de elección popular son listas que tienen que ir en cremallera, son listas en donde los encabezamientos tienen que ser también alternados entre hombres y mujeres, son listas cerradas para no darle ventaja a unos sobre los otros. Eso ha dado como resultado que el día de hoy el 46% más o menos de los escaños del Congreso Nacional de Costa Rica sean ocupados por mujeres, pero hay que tomar las decisiones concretas para cambiar la legislación. Pero también me parece muy importante que nosotros tenemos por primera vez el presidente Carlos Alvarado cuando asumió también el compromiso de tener un gabinete paritario, gabinete paritario que también hoy tienen en Colombia, y es permitir que las mujeres y los hombres compartan el poder desde la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo. Eso debe trasladarse a las gobernaciones, eso debe trasladarse a las alcaldías y en muchos de los casos lo que necesitamos son reformas, reformas de ley que garanticen y que nos obliguen en un periodo de tiempo a abrirle las puertas a las mujeres para que asuman esos puestos de poder y que también tengan esa mirada. Bueno, Epsi, para terminar, porque el tiempo es corto, hablando contigo, quisiera preguntarte, ¿está creciendo como una cohorte de vicepresidentas latinoamericanas? Tú que estás ya en el primer año de la vicepresidencia en Costa Rica, pero también está la primera vicepresidenta mujer en Colombia, tenemos República Dominicana, Argentina, y viene impulsándose una nueva cohorte, como ya lo dije, ¿y será que tenemos entonces para un próximo periodo una cohorte de presidentas mujeres en América Latina? Yo pienso que esto es ir abriendo las puertas, abrir las puertas de la democracia, ya hemos tenido en América Latina mujeres presidentas y lo que tenemos que pensar es que si nos comprometemos con la agenda de desarrollo sostenible, aquella que dice que no hay que dejar a nadie atrás, aquella que le garantiza a todas las personas estar en condiciones de igualdad, este trabajo que estamos haciendo es un trabajo no sólo para nuestra generación, sino para la generación de niñas y muchachas más jóvenes que tengan no solamente el sueño, sino la certeza de llegar a todos los puestos de poder. Yo espero que la década de los 20 de este milenio sea una década donde hayan muchas mujeres presidentas también. Sí, que las niñas tengan la certeza y que tengan los referentes como lo es usted, EPSI, para muchísimas niñas en América Latina. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en ellas hoy, EPSI. Sí, muchísimas gracias y muy contenta de que sigan empoderando a las mujeres y empoderando a esas que realmente queremos hacer una transformación para nosotras mismas, pero para la sociedad como un todo. Lo queremos hacer con los hombres, esos que están comprometidos con la igualdad, con la justicia y con la democracia. Bueno, EPSI Campbell, vicepresidenta de Costa Rica, gracias por estar en ellas hoy, el programa de las mujeres que son noticia, y ustedes también gracias por estar con nosotros. Continúen con más en France24.com.